Sí, Marta. Miranda está embarazada. Voy a ser papá. Nunca pensé que lo de ustedes estuviera tan avanzado. Pero supongo que lo único que me queda es felicitarte. Gracias. Tengo que confesarte que en algún momento en mi mente pensé que tú y yo terminaríamos juntos. Pero en fin, te deseo que seas feliz, Daniel. Hice lo que me pediste. Le hablé maravillas de ti a Mauricio. Pero ten cuidado. Sospecho que él también la quiere. No voy a permitir que nada ni que nadie se interponga entre Miranda y yo, ni siquiera tu papá. Voy a hacer lo que sea para ser feliz con ella. Por fin la tengo en mis manos. Bueno, pues nada. Lo único que queda es decirte que tengas un buen viaje y que seas feliz. Ojalá que logres tú de que cumplas tu sueño, Mauricio. Aunque eso te aleje de tu hijo.